¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? La sangre, a diferencia de la creencia popular, es un tejido líquido que circula por capilares, venas y arterias de todos los vertebrados, o por todo el suelo si eres una película de Tarantino. De color rojo característico, debido a la presencia de la hemoglobina de los glóbulos rojos, o color chocolate, debido a la presencia de chocolate y la sangre es falsa como lo usado en las películas en blanco y negro. Su ausencia condenaría la vida de cualquiera de nosotros, y más importante aún, condenaría la clasificación de cualquier videojuego, sin importar si eres dama o caballero, a menos que seas uno de los caballeros del Zodíaco, porque entonces tendrías más sangre afuera que adentro. El conocimiento de sus propiedades ha sido un progreso en la civilización, porque nos ha permitido, entre otras cosas, determinar la paternidad de alguien cuando fuera dudosa, para no terminar mezclando sangre y Targaryen, por ejemplo, provocando no solo el retraso de la siguiente temporada de Game of Thrones. De los 6 litros que aproximadamente un cuerpo adulto posee, peligrando de muerte si llegaras a perder la mitad, conocemos ahora que después de donar sangre, nos demoramos unas 24 horas en volver a recuperar el volumen de sangre normal. Pero, originalmente, la donación de sangre era una técnica peligrosa. Es aquí cuando nos debemos preguntar, ¿cuál es la ciencia detrás de la sangre? Los descubrimientos científicos han demostrado ser revolucionarios en nuestra historia, aunque no todos tengan una aplicación inmediata visible. Sin embargo, en el caso de la sangre, el descubrimiento de la existencia de los grupos sanguíneos no solo ha cambiado nuestra vida, sino que desde ese entonces la ha salvado en incontables ocasiones, desde el primer intento de transfusión sanguínea a finales del siglo XV hasta la actualidad. La historia de este avance ha sido arriesgada y experimental, y sangrienta como... Espera, ya mencioné a Tarantino, ¿verdad? Bueno, a quien debemos mencionar para contar esta historia es al médico austraco, Carl Landsteiner. En 1875 se sabía que cuando las personas recibían transfusiones sanguíneas de otros animales, esa sangre se agrupaba y acababa por destruir los vasos sanguíneos. Pero Landsteiner se dio cuenta de que una reacción idéntica ocurría también con la sangre de otros seres humanos y que, precisamente, esa era la causa de los frecuentes problemas en intentos anteriores de transfusiones. Podrías pensar que habría bastado con experimentar con dosis mínimas en la transfusión, verificar que no hubiera problemas y luego completarla. Pero hay otros problemas que quizás no hayas considerado. Resulta que cuando se concibe un nuevo ser humano, si sus progenitores poseen sangre incompatible, puede suceder que herede la sangre de su padre mientras se encuentra en el cuerpo de la madre, lo cual supondría riesgos de mezcla, por ejemplo, durante el parto. Afortunadamente, Landsteiner consiguió identificar cuatro grandes grupos sanguíneos y demostró que las transfusiones dentro de estos grupos eran seguras. Este descubrimiento le valió el Nobel de Medicina en 1930, mientras que tú, años después, dices frases como La sangre nos hace hermanos, pero el fierro parientes. Deberías avergonzarte. El sistema de clasificación de los tipos sanguíneos en el humano más utilizados es el sistema ABO, en combinación con el factor Rhesus. El tipo de sangre viene determinado por factores genéticos y no todos los tipos están igualmente distribuidos entre la población. El tipo AB es el más raro de todos, el cual está presente en menos del 1% de la población, aunque existen otros sistemas de clasificación sanguínea. En algunos sistemas hay tipos de sangre muy raros que aparecen solo en un número limitado de personas, como en pequeñas comunidades y etnias. Todos los sistemas de grupos sanguíneos utilizados en la actualidad utilizan un tipaje inmunológico y se basan en determinar la presencia de ciertos antígenos en la sangre. El sistema ABO determina la presencia de los antígenos A y B. La gente con un tipo de sangre O no tiene ninguno de los dos y los del tipo AB tienen los dos. El símbolo positivo o negativo junto al tipo ABO indica la presencia o ausencia del factor Rhesus, comúnmente conocido como factor RH. En este sistema existen 8 grupos posibles en total. Cuando se tiene un tipo de sangre raro puede ser más fácil encontrar donantes en caso de necesidad, pero esto no significa que siempre sea así. Personas con el grupo AB positivo, que es relativamente raro, pueden recibir sangre de cualquier otro grupo siendo receptor universal. Mientras que las personas del grupo O pueden donar sangre a todos los demás grupos siendo el donante universal, pudiendo solo recibir su mismo tipo sanguíneo. Ahora que lo pienso, el tipo de sangre C y C positivo positivo o C++ sería el del programador universal. Las transfusiones de sangre salvan vidas y mejoran la salud, pero muchos pacientes que necesitan transfusiones no tienen acceso a sangre segura cuando la necesitan. La infraestructura y las políticas sanitarias nacionales deben incluir el suministro de sangre inocua y adecuada. La OMS recomienda que los países cuenten con una organización eficaz y redes de suministro integradas para coordinar a nivel nacional todas las actividades relacionadas con la extracción, verificación, tratamiento y almacenamiento y distribución de sangre. Una situación que hace que sienta tan congestionado mi corazón que hoy no circula mi sangre. Pero en vista del problema, la ciencia y la tecnología siempre nos han salvado de desangrarnos. Y esta no podría ser la excepción. Los avances tecnológicos están posibilitando la ruptura de barreras históricas para el campo de la medicina. Uno de los problemas más comunes es la escasez de sangre, que obliga a las autoridades a organizar campañas de donación de manera periódica. Pero la solución al problema podría estar cerca y llegaría de la mano de la sangre artificial. Los intentos para su creación han encontrado ciertas limitaciones. Sin embargo, investigadores han logrado implementar técnicas que permitirán producir sangre artificial de manera ilimitada. El sueño de todo banco de sangre. Todo parece indicar que el problema no será si se puede o no fabricar, sino producir suficiente para satisfacer la demanda global. Aunque los primeros prototipos de las técnicas de fabricación aún requieren pasar por toda una serie de pruebas antes de ser aceptadas e incorporadas por la comunidad médica, lo importante es que, aunque tengamos que esperar algún tiempo, su llegada valdrá la pena por sus implicaciones. Y, quién sabe. Quizás en el futuro Tarantino pueda darse el lujo de usar solamente sangre real para sus películas. Muchas gracias por ver este capítulo. Si el video te gustó y quieres ayudarme a seguir haciendo videos y a mejorar el contenido, o si simplemente me quieres invitar a una cerveza por el buen trabajo, en la descripción del video te voy a dejar el link a mi Patreon. O simplemente puedes compartir el video con tus amigos. Y si aún no estás suscrito al canal, ese es el mejor momento para hacerlo. Los saludos de hoy son para... Kizan, para Sebastián Novoa, para George Gings, para Ricardo Martínez, y por último un saludo para Jen Chelsea. Ya sabes que si quieres que te salude, solamente tienes que dejar un comentario. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto, y recuerda que hay videos nuevos todos los martes y viernes. Recuerda también darle click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Analdo Montaño, y como siempre, nos veremos en el futuro. Analdo Montaño